Tiene la palabra la diputada María Luján Rey. Muchas gracias, señor Presidente. En este país a veces se viven con intensidad cosas que son insignificantes y se relativiza lo importante. Desgraciadamente tienen que ocurrir hechos que nos sacudan, que nos interpelen, que nos conmuevan, que con el dolor que nos causan nos dejen ver lo que nuestra distracción cotidiana no nos permite. Eso pasó el 30 de diciembre del 2004 en el boliche República de Cromañón. Una masacre, un crimen social. Un crimen en el que murieron 194 jóvenes, en el que quedaron destrozadas cientos de familias. En el que comenzaron a pagarse tantas otras vidas, porque el dolor se convierte en enfermedad y así durante años las víctimas de Cromañón siguieron aumentando. Ese mismo día, quienes partieron, parieron padres, madres, hermanos, amigos, que empezaron con el dolor a cuesta a buscar justicia, verdad y justicia. Un camino que en este país deben impulsar las víctimas. Aunque el sentido común nos dice que ese camino deberían transitarlo otros y las víctimas quedarse haciendo el duelo. Esos familiares que lucharon por la verdad y por la justicia, por los pibes de Cromañón, también lo hicieron por nosotros. También lo hicieron por cada uno de los argentinos. Y para que esto no se repita. Cromañón, AMIA y la tragedia de Once son tres hechos que el destino o la casualidad han hecho que ocurrieran muy cerca uno del otro. Y que más allá de las diferencias de tiempo, nos ha unido para siempre. Y a todos los que de una o de otra manera hemos sido víctimas. En el 2012, cuando nos tocó salir a pedir justicia, junto con los familiares de la tragedia de Once, junto a la sociedad que nos acompañó en una lucha que nunca se termina, porque todos debieran entender que estas luchas son para toda la vida. Miramos hacia atrás y tuvimos el claro ejemplo de los familiares y de los sobrevivientes de Cromañón. Y en su búsqueda incansable por la justicia, por la memoria y por la condena de los responsables, de todos y de cada uno de los responsables. En esa lucha nos seguimos acompañando. Y no solamente compartimos marchas, comunicados, aniversarios, compartimos algo fundamental que es la base del proyecto que hoy estamos tratando. Compartimos la necesidad de tener en claro qué pasó y sobre todo que no se olvide por qué pasó. Para que en un futuro no vengan otros funcionarios corruptos, otros organizadores de shows, otros dueños de boliches sin escrúpulos, que arrastren a nuestros hijos al peligro, al riesgo o, por qué no decirlo, a la muerte. Porque por más que duela decirlo, es necesario recordar que hay 194 pibes que hoy no están, aunque estén en el recuerdo y sean el motor de esta lucha. Transformar ese lugar en un lugar de memoria es necesario. Celebro la idea de los familiares y el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. En este punto, señor Presidente, también me gustaría leer, transmitir el mensaje de los familiares de la tragedia de ONCE en relación a este proyecto que hoy debatimos. Desde nuestro compartido lugar de luchadores en búsqueda de justicia, queremos acompañar y celebrar la expropiación del local que fuera República de Cromañón, porque entendemos que sólo la memoria nos hará crecer como país, evitando que se repitan hechos de tan grave magnitud. Estuvimos, estamos y estaremos juntos siempre, y más aún cuando la lucha y el dolor dan paso a la memoria y al homenaje de quienes sin estar, estarán por siempre. Adelantando mi voto afirmativo, quiero expresar que entiendo, además es necesario que el recuerdo sea proactivo, que se cuide el espacio a crearse y que se facilite y se difunda su acceso a todos, pero aún más a los jóvenes. Y por sobre todas las cosas, que sea un lugar de reflexión, pero a la vez que sea inflexible con la memoria, que tiende a pensar que todo pasa y todo es una anécdota. Para todas las familias de Cromañón, ese 30 de diciembre nunca dejará de pasar, y se vuelve a vivir cada día en el cuerpo y en el alma. Por eso, espero que ese espacio se transforme en un lugar donde por sobre todas las cosas se celebre la vida de los que hoy no están y que el dolor y el recuerdo nos haga ser mejores para los que estamos y para los que vienen. Una vez más, mi acompañamiento, que va mucho más allá de este proyecto, por los pibes de Cromañón presentes, por los sobrevivientes de Cromañón presentes, por los familiares en lucha presentes, hoy y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.